Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno amigos amigos, hoy día es la Sland de Grefg, así es, y manda papeles a sacar algunos juguetes, empecemos con la lista, lista de Mandana de Sland 94, figura de Grefg, pereza de Grefg, micrófono de Grefg y trofeo de Grefg, y bueno espero que les haya gustado esta lista, bueno bueno chicos no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo video, bye bye chao Chau!